muy buenas a todos chavales estamos en un nuevo vídeo de holy shoot con mamá carina hola coquecraft y aquí es un juego de minecraft fútbol es de minecraft fútbol si ya me desbloqueo unos cuantos personajes mira primero voy a hacer nada como es como es pues un juego de fútbol todo de yo primero voy a hacer nada sin jugar yo solo y luego cuando se puede y también puedes poner el uniforme de todos los países y todos no es el barça de la derecha si yo soy eso yo soy esos dos y si son un poco absurdo no si toma a ver uy soy el padre de coquecraft vaya juego tan bonito que es pero tened cuidado porque es difícil eh no es difícil es fácil ay cómo era tu nombre de roblox papá crack a ver dale dale pero si es una pelota de baloncesto cómo van a meter un gol con esa pero de una botoneta 3 a 3 pero de una botoneta cuánto tiempo dura el partido hay que llegar hasta 5 es que tiene que serlo todo lo que sea redondo sabes hola y luego podemos jugar los dos tú una portería y cuando lleguemos a 5 te lo hacemos ahora ya vale todo si quieres eres el azul y yo soy de vale has perdido pero aún así te da 20 puntitos si muy bien venga vamos a hacer un partido de los dos mira como mola los personajes vale entonces yo me voy a elegir aquí y yo elijo aquí no pero no tengo mucho para elegir por lo que veo solo eso si cualquier es este este o este o sea lo que cambia es el color de la persona más que nada y el pelo pero que tú eres los otros tú eres los de rayas ah pero puedo avanzar o no si como avanzo ah vale así te he metido un gol me has metido un gol o sea si hago si empujo el botón para allá no 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 solo puedo darle al botón ah que gracioso es un poquito absurdo si pero si haces así van para allá te he metido en la portería si a ti y al balón o sea ¿vos has visto como ha ido? eh ha dado una volta eh el mío se ha metido en la portería vamos a ver hola hola ay me pegó un super salto en propia puerta bueno pero vamos a ver que te la voy a colar otra vez ay 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 venga vamos al de la portería uy tengo un cabezazo en el pecho pero está sucediendo te he dado ah te he dado que te la voy a colar otra vez no 4-0 madre una es que es un balón de este es de boli era pero eso fuera los de antes era un balón de rugby de rugby eh que me colas una oh 4-1 bueno uy toma de cabeza si yo yo antes jugándole había dado con la cabeza ah me he metido yo en la portería me he metido propia pero vamos a ver están los jugadores metidos a ver bonitos os habéis equivocado 4-2 he metido ala y parece que está nublado ¿verdad? sí uy he ganado una boltereta otra vez he metido una boltereta he metido yo he ganado he metido yo en mi portería sí 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 vamos a repetir bueno uno más de la revancha vale abriquín ganó pero ¿por qué hace la tijereta esta? uy ah levantarse hombre quiero meter yo mi portería pero vamos a ver uno si ese gol ha sido tuyo pero en propia puerta no vale o sea es gol mío ay ¿pero qué? pero ¿por qué no se sale en la portería? has visto que ha dado una portería al otro espace adiós por fin hacemos un empate ala es absurdo pero también es un poco gracioso ¿verdad? pero vamos a ver estoy metiendo dos no hago más que meter gol en la portería que no es mira qué tontería gol 3-3 ah no 3-2 mira cómo se han quedado los tuyos no es que yo yo he controlado los personajes ve mira ala me caches en la mar voy a ganar vas a ganar a base de mis goles en propia puerta por cierto hoy es mi cumpleaños sí cumplo muchos mira me voy a quedar así otra vez hay uno de mis personajes que tiene los brazos para abajo y otro que tiene los brazos para arriba es verdad es raro uy no bien como que bien estamos empatados a cuatro el que meta ahora gana pues voy a matar yo ostras pero vamos a ver si eso te lo he dicho bueno pues fenomenal oye mola un montón el juego bueno pues creo que voy a dejarlo por aquí entonces espero que os haya molado un montón este vídeo puse a like y favorito y nos vemos en el siguiente adiós adiós